Desde la madrugada de este jueves, algunas organizaciones pertenecientes al movimiento indígena y campesino de Cotopaxi bloquearon la vía Panamericana en el sector del Chasqui. La Policía Nacional intentó evitar el cierre, mientras que el ministro del Interior, José Serrano, se hizo presente en este lugar. Desde la madrugada de este jueves, el sector del Chasqui fue bloqueado por indígenas de la parte norte de Cotopaxi. Está paralizado la vía entre sur y norte, no están circulando, en ese sentido estamos aquí activamente protestando en contra del actual régimen por lo que ha atropellado a nuestros derechos. Otro de los puntos donde se bloqueó la Panamericana fue el sector de Panzaleo en el Cantón Salcedo. Nosotros vamos a mantener cerrada, igualmente hemos conversado con el resto de las organizaciones, Chasqui está retomado por lo que es la Jatarition y la UNOCAN y nosotros igualmente vamos a cerrar esta vía. Al sector del Chasqui, llegó el ministro José Serrano a solicitar la apertura de la vía. Si nuestros policías dan su vida por la delincuencia, no les pueden lanzar piedras, no les pueden lacer. En horas de la tarde, los uniformados intentaron abrir la vía sin resultado alguno. En este momento está cerrado la Panamericana del norte a sur y también occidental, la Tacunga-La Maná y también está cerrado la vía, la Tacunga-Sicho. Informó Luis Vargas.